¡Cristina! Me vas a tener que decir el peso. El peso. ¿Qué pasa, Rocío? No, que la edad sí, pero el peso... No, pero no es a vos. ¿Por qué piensa que le voy a decir a ella? Me empezó a hablar ella. Porque es como que me quedé sin aire. ¿Pero por qué pensaste que eras vos? No, que tengo un tema con el peso. Con la edad no, pero con el peso, cuando empezaste a hacer un paneo general, no, no, no sos vos. Diorio, no sos vos tampoco. Diorio, no sos vos. ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Rico? No, no sos vos. Bienvenidos al gordo. No, no, a bordo es el programa. No, 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 no. ¿Soy yo? ¿Flor Torrente? No, no sos vos en este caso. No sos vos. Es el señor Seyend. Que se pesa, que sabe cuánto pesa. Sí, claro, sí. Me tenés que decir, Cristina, por un chango de supermercados día, cuánto pesa, cuánto pesa Santiago Seyend. Hago como Marengo, mirá. Mirá, se pone. Ahí va. Está bien, igual, da una vuelta. Porque te digo una cosa, para averiguar el peso, levantate un poco la campera de espalda. A ver la remera un toquecito hasta la cintura. Porque yo adivino el peso así, locutor. ¿Cómo? El tema de la cola repercute muchísimo en lo que tenés después de peso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía. ¿Cuánto pesa, Cristina? Y para mí, porque es alto, digamos, me pam, lo que veo parece que es alto y 71 kilos. 71 kilos. ¿Es correcto o incorrecto? Es incorrecto. Con tolerancia de un kilo, eh, decilo, porque obviamente va a mostrar la balanza y puede haber un desfasaje. Es incorrecto. O sea, no es 72 y no es 70. Ay, qué lástima. Bueno.